El ginseng es muy conocido en la medicina tradicional china y empleado desde hace miles de años debido a sus bondades y aplicaciones. ¿Sabías que hay diferentes tipos de esta planta y que cada una tiene sus propiedades? Conoce los beneficios del ginseng en este artículo. Raíz de ginseng, ¿qué saber?. Desde hace muchos siglos el ginseng está considerado como un remedio natural para tratar decenas de dolencias. En la actualidad se han realizado investigaciones científicas para determinar sus verdaderas propiedades y han llegado a la conclusión de que son muchas y muy beneficiosas. . También conocido como ginseng, es originario de Asia y se utiliza principalmente en Corea y China, así como también en Siberia. . Crece en terrenos húmedos y bosques de abetos, aunque hoy en día se trata de una especie de reliquia pues solo se encuentra en sitios algo inaccesibles. . El ginseng ha sido considerado como la cura de todo desde tiempos inmemoriales. En Rusia está declarada como especie protegida debido a su escasez y además se le venera en varios rincones del planeta. . Los médicos chinos la llaman raíz del cielo y los coreanos dicen que es de interés nacional. Seguramente has oído hablar del ginseng porque en los últimos tiempos ha aumentado la oferta en Occidente, en cremas, lociones, pastillas, etc. . Existen diversos tipos de ginseng, aunque los tres más importantes son. Blanco, es la raíz nada más ser recogida. Marrón, es la raíz seca. Rojo, la raíz tostada al vapor y secada a la sol. . ¿Para qué sirve el ginseng?. Sus componentes lo convierten en un remedio ideal para equilibrar el organismo, reducir dolores y tratar enfermedades. Entre los beneficios que aporta el consumo de esta raíz hallamos. . Devuelve la energía. . Si nos sentimos muy cansados o agotados el ginseng es un perfecto estimulante que no provoca sobreexcitación, a diferencia de otras plantas. . Se sabe en oriente para que los soldados recuperaran las fuerzas tras los combates, así como también en la rehabilitación de heridos o enfermos. . También reduce la fatiga crónica, el insomnio y es indicado en los deportistas para rendir más en las pruebas o entrenamientos. . Quita el estrés. . Los betacarotenos incluidos en el ginseng permiten que los problemas y actividades cotidianas no traigan como consecuencia picos de estrés. . Esto se debe a que ayuda al organismo a regular la producción de cortisol, conocida como la hormona del estrés, y aumentar la sensación de bienestar. . . En este sentido, se emplea bastante para ayudar a las personas con depresión. . Estimular la capacidad intelectual. . El ginseng tiene propiedades vasodilatadoras y antiagregantes que mejoran la circulación del cerebro y, por ende, aumentan el rendimiento mental. . . Cebesea para agudizar la memoria, entender cuestiones difíciles del estudio o el trabajo, incrementar la capacidad de comprensión y facilitar el aprendizaje en todos los niveles. . También permite la concentración y hay estudios que indican que previene la enfermedad de Alzheimer. . Disminuye el colesterol y el azúcar en sangre. Debido a sus componentes, el ginseng mejora la calidad de la sangre y es recomendable para aquellos que tienen colesterol, diabetes o hipertensión arterial. En el caso de los diabéticos activa la producción de insulina. Fortalece las defensas. Si sueles enfermar muy seguido no dudes en consumir raíz de ginseng para reforzar el sistema inmunitario y hacerle frente a los virus y bacterias. Además, los estudios han revelado que esta planta tiene propiedades antitumorales. Esto significa que evitan o neutralizan el crecimiento de las células cancerosas. A su vez, prolonga la funcionalidad del organismo en las personas mayores mejorando su calidad de vida. Otros beneficios. Por si todo esto fuera poco, esta planta sirve para. Reducir el riesgo de padecer angina de pecho. Luchar contra el envejecimiento prematuro. Evitar gripes y catarros. Prevenir la arteriosclerosis. Combatir la eyaculación precoz. Reducir la formación de úlceras. Calmar los problemas gástricos. Tratar la anemia. Reducir los síntomas de la fibromialgia. Subir la tensión arterial baja. Estimular el apetito. El ginseng tiene contraindicaciones. No se recomienda el uso de esta planta en los siguientes casos. Mujeres embarazadas o lactantes. Bebes y niños de menos de 12 años. Pacientes que hayan sufrido cáncer de mama. Personas que no puedan consumir medicamentos antiplaquetarios. Aquellos con enfermedades autoinmunes. Con todos estos beneficios, vale la pena incluir esta planta en nuestra dieta de manera regular. Inténtalo.